Yo les agradezco sinceramente a ustedes cuatro que me hayan reforzado la confianza en la política. La política es lucha de poder y es legítimo, quien no tenga vocación de poder que no haga política activa, claro. Pero no es lucha de poder inescrupulosa y sin límites, es una lucha de poder con códigos y con límites éticos. Es una lucha de poder que conoce límites cuando nos encontramos en la necesidad de construir. Un código penal es, de alguna manera, un apéndice de la Constitución Nacional. Es el catálogo de infracciones y del precio de las infracciones. El Congreso tendrá la opinión de la Comisión respecto de lo que hizo, de las observaciones y la opinión de todos ustedes. Y ese conjunto, ese conjunto será la opinión jurídica del país sobre la cual nuestros legisladores tendrán la responsabilidad democrática de decidir y de sancionar un día un nuevo Código Penal. El trabajo realizado y la voluntad de elaborar esta obra es un activo muy importante para nuestro país. No todos los países de Latinoamérica pueden contar con la capacidad académica de los integrantes de esta comisión. Se trata de un anteproyecto justamente para iniciar la discusión, no para terminarla. Es para empezar a discutir que se ha elaborado este anteproyecto. Y no me cabe duda de que este anteproyecto puede contener, como cualquier obra humana, muchos errores que va a ser necesario corregir a través de un debate racional. No con consignas, no con meras frases demagógicas, sino a través de razones. Creo que el Código ha incorporado aspectos que van a ser inéditos, como el tema de legítima defensa privilegiada en el marco de lesiones o de homicidio producido en un contexto de violencia o de discriminación. Creo que esto va a ser pionero y, bueno, en otros aspectos estimo que va a ser muy bienvenida la reflexión, la consideración, el análisis y los aportes que ustedes a lo largo y a lo ancho del país van a realizar. Un código penal es la regla de la convivencia en paz de la sociedad. Tiene que reflejar los valores de la convivencia en paz de la sociedad. Tiene que reflejar los valores esenciales de la convivencia en paz de la sociedad. Este es el cruce de caminos en donde estamos hoy parados y en este clima nos ha tocado en suerte llevar adelante nuestro cometido para elaborar el anteproyecto que nos encomendó la señora Presidenta. Por las razones dadas, es casi imposible que un proyecto de código penal no defraude las expectativas de vastos sectores de la comunidad abastecidos de la falsa creencia que el delito y los males que este apareja se deben a la lenidad del sistema que muestre una tolerancia equiparable a connivencia con el crimen. Yo me siento mucho más tranquilo de que esto sea sometido a la discusión de toda la opinión jurídica del país, de todas las facultades de derecho, públicas, privadas, del colegio de magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura, de la Federación Argentina de Colegios de Magistrados, de algunas ONGs. Por supuesto que eso me da una enorme tranquilidad, nunca nosotros hemos pretendido hacer un texto que quede cerrado y que se abre y que se sancione de esa manera, me hubiera causado una enorme inquietud en lo personal.